Sí, efectivamente, ayer 4 de octubre se hizo una nueva fecha de lo que es el remate ferias de la Sociedad Rural de Vicuña Maquena, una nueva apuesta, un nuevo proyecto que está haciendo la asociación y la verdad, muy contento, la verdad que muy contento, fue el día espectacular, yo digo, fue un día realmente que era digno para disfrutar al aire libre. Nosotros fuimos con un stand, trajimos un camión semirremolque, todo equipado con marcas de Chevrolet, Volkswagen y Ford y además trajimos productos exclusivos de la marca Kia y además trajimos productos exclusivos de la marca Nissan. Algunas marcas que quisieron acompañarnos y apoyar, como nosotros también, a la nueva comisión de la Asociación de Fomento Rural que viene con mucho empuje, con muchas ganas y realmente con una emotividad para hacer las cosas que contagia. Seguramente ya vamos a hablar un poquito de las bondades que ustedes presentaron hace, como citaban las marcas, pero bueno, la idea también de Automotores Pampa es poder apoyar nuevamente estas iniciativas. Sí, correcto. Nosotros como marca, como empresa, lo que apostamos es a los proyectos. Decimos que es importante apoyar a la gente que empuja, que hace cosas, que tiene motivaciones y que hace proyectos nuevos, como en este caso la nueva comisión de la Asociación Rural. Y uno ha andado a lo largo de los años por muchas localidades y muchos pueblos y realmente las asociaciones rurales tienen mucha presencia y protagonismo en las sociedades, que no estaba sucediendo acá en la localidad. Es como que faltaba por ahí un poco más de participación, digámoslo así, ¿no?, de la sociedad rural en la sociedad de Vicuña Maquena. Y creo que ahora a partir de los remates y ferias que se están haciendo públicos y con la idea, con la motivación de llevar emprendedores y llevar marcas y empresas que aporten su granito de arena, lo están haciendo mucho más masivo y de una manera mucho más interesante, lo cual esto conlleva a generar una expectativa futuro de hacer cosas más importantes y más lindas para la localidad. Nosotros como empresa siempre queremos apoyar todas las iniciativas que tengan que ver con proyectos de crecimiento a futuro, ¿no? Pudimos ver, bueno, interés recorriendo el stand, viendo las nuevas marcas que había, como por ejemplo lo más llamativo, el Kia, ¿no? Sí, realmente son marcas que, bueno, por ahí no son tan comercializables, pero tienen productos excelsos, productos exclusivos. Nosotros trajimos, en este caso, una Kia Sportage de última generación y una Kia Carnival de última generación. Son vehículos, uno en el caso de la Kia Carnival, un vehículo exclusivo para 8 pasajeros, más el conductor, con toda la tecnología y todo lo que es el equipamiento para un vehículo realmente de alta gama. Y lo que es el caso de Kia Sportage, es un vehículo más que conocido ya en el mercado, que convierte en un segmento, valga la redundancia, muy competitivo, que tiene que ver con el auge de hoy en día, que son el segmento SUV de las marcas, ¿no? A su vez, trajimos también lo que es la marca Nissan, con su nuevo producto de Nissan Kicks y la nueva Nissan Frontier, que se fabrica a partir del mes pasado, acá en la Argentina, específicamente acá en Córdoba. Entonces, también es una novedad, porque, bueno, es una apuesta que tiene la marca para el segmento de las pick-ups, que no se estaba viendo. Bueno, también la trajimos la Nissan Frontier Nacional. Por último, ¿cuál es el mensaje para los clientes, para los amigos? El mensaje para los clientes y para la gente que se llegue por la concesionaria de Automotores Pampa, que se llegue a ver los productos, que los tenemos unos días acá, que son productos que presentamos en el remate feria de la sociedad rural y que realmente se van a sorprender porque no sabemos hasta dónde van a llegar las tecnologías y las marcas con los productos. Hace un par de años no nos imaginábamos que íbamos a tener la tecnología que tenemos hoy en día y quizá dentro de unos años más, qué será de los autos. Entonces, hoy ver productos donde todo el tiempo se genera y se buscan e incorporarle tecnologías nuevas y más seguridad y más confort, realmente entusiasma y, bueno, al cliente que se llegue para observarlos y poder tener una asequibilidad mucho mejor. ¡Verdad! 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 Gracias.